Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, en el enunciado número 5, tenemos en el sistema mostrado, no diciendo también el módulo de la tensión de la cuerda, siendo la gravedad 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, tal como tú observas aquí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Hacemos un diagrama de cuerpo libre, lo vamos a hacer aquí. Aquí lo vamos a hacer, muy bien, ahí lo tenemos. Yo les hago una pregunta a ustedes jóvenes, a él. ¿Qué tipo de fuerzas actúan en el bloque? La de tensión y la de gravedad. La de tensión y la de gravedad, correcto, muy bien. La fuerza de tensión y la fuerza de gravedad. Entonces vamos a colocarlo aquí y vamos a colocar la fuerza de tensión y la fuerza de gravedad. Entonces, la primera fuerza que actúa en este bloque es la fuerza de gravedad y esa fuerza actúa en esta dirección. Ahí está. Tal como tú observas en la figura. Y colocamos, en este caso, la fuerza de gravedad. Correcto. Acá la vamos a colocar. Fuerza de gravedad. Ahí está. Muy bien. La otra fuerza que actúa, justamente aquí, es la fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión solamente se origina en el interior de las cuerdas. ¿Correcto? En el interior de las cuerdas. Ahí está. Entonces, esta fuerza de tensión, lo que tratan o actúan en dirección opuesta a la deformación de la cuerda. Como la cuerda tratan de estirar hacia abajo, se van a actuar unas fuerzas en esta dirección, que van a evitar su deformación. Ahí está. Tal como tú observas, a través de la pizarra digital, ahí lo tenemos. La fuerza de tensión y la otra fuerza de tensión. La segunda pregunta. ¿Las fuerzas de tensión son iguales o son distintas? ¿Qué dicen ustedes? Son las mismas. Son las mismas. Son las mismas, ¿no? Porque justamente se pasan por la misma polea. Porque están pasando por la misma polea. ¿Correcto? Entonces, estas fuerzas de tensión son las mismas. Ahora, lo único que tenemos que hacer es justamente calcular, en este caso, la fuerza de gravedad. ¿La fuerza de gravedad, se acuerdan de que era igual? Masa por gravedad. Muy bien, Carla. Masa por gravedad. Entonces, nosotros ya sabemos, en este caso, la masa es de 20 kilogramos. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Multiplicado, en este caso, por la gravedad que es de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Correcto? Vamos a colocarlo aquí. Dado como tu aprecias, te doy la pizarra digital. Muy bien. Entonces, ¿cuántos salen ahí, jóvenes? ¿Cuántos salen ahí? 200. 200. 200. 200. 200 newton. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos la respuesta... De la fuerza de gravedad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, seguimos... Resolviendo. Seguimos resolviendo. Y tal como tú observas, a través de la pizarra digital, vamos a terminar de resolverlo. Vamos a colocarlo aquí, nada más un costadito de la pizarra digital. Lo vamos a hacer. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, sabemos que por la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas de manera vertical debe ser igual a cero. Entonces, nos colocamos aquí, fuerza resultante. Ahí está. La sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a cero. Entonces, colocamos... Ahí está. Por la primera condición de equilibrio. Entonces, las fuerzas resultantes, en este caso, son las fuerzas que actúan hacia arriba, menos las fuerzas que actúan hacia abajo, debe ser igual a cero. Bueno, las fuerzas que actúan hacia arriba son las fuerzas de tensión, hay dos fuerzas de tensión, menos las fuerzas que actúan hacia abajo, que en este caso es 200 newtons, debe ser igual a cero. Sumamos la fuerza de tensión. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuántos equivalen a la fuerza de tensión? 100 newtons. Muy bien, Carla. Como Carla lo dijo a través del chat, la fuerza de tensión será igual a 100 newtons. Y esta sería la respuesta del enunciado número 5. En el enunciado número 6, tal como tú puedes observar, trae la pizarra digital, nos están pidiendo calcular, dice, si el módulo de la fuerza elástica es 75 newtons, nos dicen, determine la masa del bloque B, o sea, la masa del bloque B, que está en equilibrio, siendo la realidad 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, para ello, yo tengo que realizar ciertos diagramas de cuerpo libre, ¿correcto? Lo primero que yo hago es justamente realizar un diagrama de cuerpo libre en el bloque A, ¿correcto? Voy a realizar un diagrama de cuerpo libre en el bloque A. Ya jóvenes, vamos a dibujarlo, vamos a dibujar este diagrama en el bloque A. Ya, muy bien, vamos a colocarlo aquí. Me parece que lo colocamos. Y estamos realizando un DCL, en este caso, de bloque A, ¿correcto? Ahí lo vamos a colocar aquí. Ahí está. Bueno, entonces, decimos acá, vamos a escribir, vamos a escribir aquí, realizamos el DCL en el diagrama, ¿no? En el bloque A. Muy bien. Ahí está. Yo me hago una pregunta a ustedes jóvenes. ¿Qué tipo de fuerzas actúan en el bloque A? ¿Qué fuerzas actúan en el bloque A? La elasticidad, la normal y la gravedad. El ático. Todas. Estas, las fuerzas que actúan, como dijo tu compañera, la primera fuerza que actúa es la fuerza de gravedad, ¿correcto? Esa es la primera fuerza que actúa. Y es la primera fuerza que vas a calcular, ¿correcto? Es la fuerza de gravedad. Ahí está. Esta fuerza de aquí. ¿Correcto? La otra fuerza que actúa es la fuerza de elasticidad. Lo que tú observas, miren, el cable, o sea, este bloque B, trata de llevarse el bloque A en esta dirección. O sea, hacia tu derecha. Pero el resorte lo que va a hacer es justamente va a tratar de evitar eso. Entonces, la fuerza que actúa en el interior del resorte actúa de manera opuesta al lado de formación del resorte. Entonces, si el resorte lo tratas de estirar en esta dirección, el resorte va a tratar de evitar ese estiramiento. Entonces, va a actuar una fuerza de elasticidad en esta dirección. En dirección opuesta a la deformación del resorte. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ahí lo llamaremos fuerza de elasticidad. ¿Correcto? Y esa fuerza de elasticidad ya tiene un valor numérico. Como tú lo observas a través de la pizarra digital, también va a actuar en este caso la fuerza normal. Y esa fuerza normal solamente actúa en dirección perpendicular a la deformación del bloque. ¿Correcto? Entonces, va a actuar una fuerza de esta manera, ¿no? Entonces, para evitar justamente esto, vamos a colocar la fuerza normal en esta dirección. ¿Correcto? ¿Te parece? No hay ningún problema si lo colocas aquí, porque lo que está indicando la fuerza normal es justamente actúa formando 90 grados en donde existe superficie de contacto. ¿Correcto? Si coloca la fuerza normal aquí, no hay ningún problema, o lo colocas aquí, no hay ningún problema, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y colocamos la fuerza normal. Ahí está. Y la otra fuerza que actúa es justamente la fuerza de tensión, ¿correcto? Esta fuerza de tensión, que en este caso, es originada por el bloque, por el bloque B, ¿correcto? Por la fuerza del bloque B. Entonces, acá hacemos un corte imaginario, vamos a realizar un corte imaginario, donde, en este caso, esa fuerza de tensión, lo que va a hacer, va a estar actuando, es tratar de llevarse el bloque. Lo que actúa, en este caso, en este caso, la fuerza de tensión está tratando de llevarse el bloque. O sea, está actuando en esta dirección, ¿correcto? Esa fuerza de tensión. Y esta fuerza de tensión es originada, como te dije, por la masa del bloque, masa del bloque B, ¿correcto? Muy bien. Porque, mira, creo que observas aquí, observa bien acá, mira. Mira lo que está haciendo, en este caso, la fuerza de, la del bloque B. Ahí está, mira. Entonces, justamente, en este caso, la fuerza de tensión, si haces un corte imaginario, si haces un corte imaginario, justamente aquí, vamos a hacer aquí un corte imaginario, como la fuerza de gravedad, en el bloque B, jala hacia abajo, va a haber una fuerza de tensión que actúe en esta dirección, joven. Miren. Ahí está. ¿Correcto? Y estas fuerzas que se originan en el interior del bloque, del cable, deben ser igual a cero, ¿correcto? Ahí está, mira. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a colocar aquí, esta fuerza de tensión, en esta dirección. ¿Correcto? Muy bien. Acá tenemos la fuerza de gravedad del bloque B. ¿Correcto? Acá tenemos una fuerza de gravedad por parte del bloque B. Ahí está. Y lo colocamos aquí. Muy bien, jóvenes. Ya tenemos prácticamente toda la fuerza que actúa en el bloque A. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, jóvenes, miren. Tal como tú aprecias a través de la pizarra digital, en este caso, como te mencioné yo aquí, esta fuerza, si nosotros realizamos un diagrama de cuerpo libre, en el bloque B, ¿correcto? Te harás cuenta de algo muy peculiar. Si tú aplicas, en este caso, el DCL, en el diagrama, en el bloque B, tenemos nosotros, en este caso, que la fuerza, la sumatoria de fuerzas verticales deben ser igual a cero, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, colocamos aquí. En este caso, vamos a hacer un costadito de la pizarra digital. Vamos a hacerlo aquí. Y tendremos lo siguiente. A ver, jóvenes. Sumatoria de fuerzas verticales es igual a cero. O sea, la fuerza resultante debe ser igual a cero. Entonces, aquí, tal como tú puedes apreciar a través de la pizarra digital, esto debe ser igual a cero. ¿Correcto? Ahí está. Y la fuerza que actúan es la fuerza de tensión, ¿correcto? Menos la fuerza de gravedad del bloque, del bloque B. Pero sabemos que la fuerza de gravedad, en este caso, es la masa del bloque B, ¿correcto? La masa del bloque multiplicado por la gravedad, en este caso, es 10 metros por segundo cuadrado. Y esto debe ser igual a cero, ¿correcto? Esto lo sabe tú de la fórmula. Y el que está sumando, el que está restando, pasa al otro miembro, sumando, ¿correcto? Entonces, sería 10 veces la masa, ¿correcto? O sea, quiere decir que la tensión debe ser igual a 10 veces la masa. ¿Por qué escribimos ese dato? Tú me dirás, pero ¿por qué escribimos este dato? Porque bien piden calcular la masa del bloque B. Entonces, como justamente la tensión es la misma, mire, creo que observas aquí, observa bien. Esta tensión es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque pasa por la misma polea. No cambia la tensión. Pasa por la misma polea. Entonces, como tú puedes apreciar, entonces tenemos la tensión ahí. Ahí está la tensión. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Ahí está. Ahora, sabemos que esta tensión tiene como valor numérico 10 veces la masa. ¿Correcto? Tiene como valor numérico 10 veces la masa. Muy bien, jóvenes. Entonces, por la sumatoria de fuerzas, ¿correcto? Por la sumatoria de fuerzas, sabemos lo siguiente. A ver, jóvenes, miren. Vamos a terminar de desarrollarlo aquí a un costadito. Yo te hago una pregunta. Las fuerzas verticales, si yo calculo las fuerzas verticales, sabemos que es igual a cero. ¿Intervienen en el problema, sí o no? O sea, en este caso, la fuerza normal y la fuerza de gravedad. ¿Van a intervenir en el bloque A, en este diagrama de cuerpo libre? ¿Sí o no? ¿Qué me respondes? ¿Intervienen o no intervienen en el problema? ¿Qué opinan ustedes? La fuerza normal y la fuerza de gravedad. ¿Es necesario calcularlas? Por ejemplo, si yo quiero calcular la fuerza normal, ¿es necesario que la calcule? Observa bien el gráfico. ¿Qué te piden calcular? En este caso, la masa. O sea, la tensión es igual a 10 veces la masa, y la tensión acá sería 10 veces la masa. Me piden calcular, en este caso, la masa del bloque B. Y en este caso, estas fuerzas no es necesario que lo calcules. Solamente calcular estas fuerzas que actúan en forma horizontal. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, decimos, la sumatoria, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales deben ser igual a cero. ¿Correcto? Deben ser igual a cero. Por lo tanto, no es necesario calcular la fuerza normal y la fuerza de gravedad de bloque A. Porque no van a intervenir en el problema. La fuerza que actúan hacia mi izquierda, o mi derecha, en este caso, es la tensión. Y la tensión es que es la masa. ¿Correcto? Menos la fuerza que actúan hacia esta izquierda. Y la única fuerza que actúan hacia esta izquierda es la fuerza de elasticidad, que es 75 N. ¿Correcto? Y esto debe ser igual a cero. Por lo tanto, ya podemos calcular la masa de bloque. ¿Correcto? Entonces, debe ser la masa, debe ser igual a 75 N. Por lo tanto, el que está... A ver, ¿la masa cuánto equivale, joven? 75 entre 10, ¿cuánto sería? 7,5. Muy bien, Carla. 7,5 kilogramos es la unidad de la masa. ¿Correcto? Y este ya sería el desarrollo del enunciado número 6. Gracias. No, despedezo. Bien. Gracias. Gracias.